INSS en 60 segundos Colombia consolida una red nacional de vigilancia comunitaria con más de 10.000 vigías y gestores comunitarios en el territorio nacional. Durante el segundo encuentro nacional de vigilancia en salud pública organizado por el INSS, con apoyo de cooperación internacional, se entregaron lineamientos, procesos y una red de formador de formadores. ¡Gracias! ¿Qué es la comunidad saludable para la Organización Panamericana de la Salud? Hablar de comunidad, de comunidad saludable para la Organización Panamericana de la Salud es un tema que se promueva con cada generación. Sin la participación activa de la comunidad, eso no hubiese sido posible inscribirnos en las gloriosas retras de la salud pública de los estados de la región de las Américas. El Instituto Nacional de Salud toma esta antorcha y la lleva a una expresión de calidad científica y de concreción en Colombia que es el único para otros países miembros de la ONU. Con el Instituto Nacional de Salud hemos venido trabajando en una alianza desde hace cerca de 5 años que busca el fortalecimiento de las capacidades tanto institucionales como comunitarias para la vigilancia en salud pública. En este orden de ideas trabajamos articulando el trabajo que tenemos nosotros con las comunidades, donde hemos fortalecido y conformado redes comunitarias de salud, las cuales estamos articulando a la estrategia de vigilancia basada en la comunidad que el Instituto implementa desde el año 2024. Esto es importante porque apunta a los procesos de fortalecimiento, de integración y trabajando con la comunidad se logran procesos que tienen sostenibilidad en el tiempo y mejoran los indicadores de salud a largo plazo. El principal beneficio de implementar la vigilancia basada en comunidad es ganar una primera milla, una primera milla donde la comunidad es partícipe de identificar situaciones de interés en salud pública que deben ser intervenidas porque permite detectarlas más oportunamente. Si la comunidad participa y dice que está pasando algo en su comunidad, es más fácil intervenir tempranamente. Colombia tiene links. Colombia tiene links. Colombia tiene links. Gracias por ver el video.